bien pues ahora tocó el turno de hacer el primer contacto con el fabuloso Kia forte 2022 este que es ensamblado 100% en territorio mexicano y bueno pues es el sedán que sale al mercado a refrender su liderazgo en su segmento y de paso demostrar por qué es uno de los más vendidos en nuestro país la cita fue en el restaurante bistro allá en el lago de chapultepec de la ciudad de méxico impresionante lugar la verdad que buen detalle y buena manera de iniciar este ejercicio y bueno pues nos dispusimos a conocer y manejar el nuevo Kia forte 2022 para ello el staff de la armadora coreana pues nos instruyó con una serie de detalles sobre el recorrido y características generales de una ruta que fue planeada para que todos los que estamos acreditados en esta fuente automotriz pues lleváramos a cabo esta prueba de manejo de la ciudad de méxico con rumbo a cuautla en el estado de morelos se trata del auto con el que inició la historia de producción de Kia en nuestro país pesquería nuevo león arranca arranca operaciones con este modelo es por eso que esta marca que por cierto aquí en nuestro país dirige horacio chávez pues ahora presume una evolución no sólo en el logotipo sino también en todo el adn de la gama de estos vehículos y bueno pues ahora este auto luce un nuevo y atractivo diseño con toques vanguardistas y por primera vez con tecnología denominada drive wise nos dispusimos a manejar rumbo a cuautla morelos a la hacienda santa inés muy muy majestuosa muy llena de de esculturas y bueno ese contraste entre la historia la modernidad y y bueno pues el el arraigo pues sirvió sirvió de marco para la presentación a detalle de este icónico modelo las nuevas líneas del diseño del forte ahora muestran un nuevo adn de la armadora es decir es un vehículo de vanguardia con tecnología y seguridad de punta que lo convierten en uno de los más emblemáticos de kia destaca también su fase delantera la cual presenta visibles evoluciones que no sólo son estéticas sino que también te permiten una mejor entrada de aire mejorando así el aspecto aerodinámico y su desempeño tanto en ciudad como en carretera esas curvas sinosas que conectan a la ciudad de méxico con morelos o cuerna vaca la verdad sirvieron también muy bien para poner a prueba todas estas prestaciones esta actualización incluye también un nuevo diseño de faros frontales y faros de niebla ambos con tecnología led así como nuevas tomas de aire frontales otro diseño en el patrón de la parrilla nariz de tigre máximo símbolo y legado de la marca y por supuesto el nuevo logo de kia que también luce impresionante también destacan los nuevos diseños de rines de 17 pulgadas así como la parte baja de la defensa que luce toques deportivos en particular para la versión gt con la integración del nuevo difusor que realiza una función para la aerodinámica y desempeño principalmente en carretera algo que convierte el manejo en toda una experiencia pero uno de los mayores avances de kia en términos de tecnología es sin duda este sistema que ya les comentaba y que se llama el drive wise este sistema es de asistencia de manejo que se traduce en una mayor seguridad y placer de conducir una presentación que pusimos a prueba en el segundo piso de la ciudad de méxico y que te emite una serie de alertas cada que cambias voluntaria o involuntariamente de carril también cuenta con un motor de 2.0 litros de ciclo atkinson que mejora el desempeño y el consumo de combustible una fuente de poder de 1.6 litros turbo en la versión gt que lo posiciona como el forte más poderoso en nuestro mercado este gran motor pues les genera 132 libras pie de torque ligado a una transmisión manual de 6 velocidades y bueno pues toda esta chulada de maíz prieto llega a nuestro país en 6 disponibles versiones ahí le va el kia forte lx transmisión manual desde 351 mil 900 pesos le sigue el kia forte 2022 lx transmisión automática 366 mil 900 pesos luego la ex ibt también automática 402 mil 900 pesos después la gt line ibt 456 900 pesos y por último la tope de gama la que manejamos de ciudad de méxico de ciudad de méxico a cuautla la kia forte 2022 gt este cuesta 499 mil 900 pesos o sea 500 mil pesos tome nota seguimos aquí en más prueba de manejo de gama la kia forte 2022 gt este cuesta 499 mil 900 pesos